¿Qué es la política y la pelotica? Con él vamos a conversar de inmediato. Miren, nuestro invitado de hoy es el magistrado Claudio Aníbal Medrano, de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Él viene a hablar sobre la reapertura de los tribunales por parte de la Suprema Corte de Justicia y entonces de eso vamos a conversar con él. Como ustedes saben, los abogados han estado movilizados en todo el territorio nacional porque dicen que están sin trabajo debido a las limitaciones para celebrar audiencias porque las pocas que se hacen es de manera virtual y muchos de ellos tienen problemas. Ese es el tema que vamos a hablar. Pero aquí tenemos a Cárdeno Mercedes, don Cárdeno Mercedes y don Juan Bolívar Díaz con el tema de los viernes. Muy buenos días. Buen día sociólogo. ¿Cómo está usted? Triste de corazón y del cerebro, de la mente, ya usted sabe. Siempre Víctor Víctor me preguntaba de dónde era ese Mercedes con esa parsimonia y hablamos muchísimo el día que Participación Ciudadana le dio el reconocimiento a usted en la lucha por la integridad. Muy triste. Yo pienso que deberíamos declarar mañana día de duelo nacional y la bandera mediasta porque la verdad es que hay millones y millones de seres humanos que estamos tan tristes hoy. De verdad, de corazón. Mire, ¿ya comenzamos la pelota la otra semana? Ya es la próxima semana. No lo asegures tanto, ¿eh, profesor? Bueno, pero eso es lo que se espera que... ¿Qué día es que empieza? El 23. Ah, el 23, pues sí, es la próxima semana. Así que vamos a tener pelota ya. No lo aseguren, no lo aseguren. No lo entretienen. Es sin fanático, Adalberto, que va a haber pelota. Con estadio sin gente. Sí, sí. Y sin abrazos de los peloteros. Eso no tiene brazos. Cuando den un marrón con base llena, no hay abrazos. Bueno. Algo que ha hecho esa bendita. Y una temporada corta de como de cuatro meses va a ser. No, menos, 60 juegos son. ¿60 juegos? Casi igual que aquí. Igual que aquí. Bueno. Aquí son 50 y allá van a ser 60. El señor. Sí. Bueno, vámonos a la pelotica entonces, profesor. Mire, esta semana en las redes ganó una persona que estaba prospecta rápidamente. La llevaron a la AA y batió esta semana con rones que tuvimos que ponerla porque la pasamos a rápidamente. Brincó triple A y la llevaron a la grande liga. Ajá. Ganó en las redes de calle. ¿Y quién es esa? Esa es una amiga de Adalberto que se llama Adalma Cruz. ¿Cómo? Presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Ajá. Usted sabe que le hicieron el expediente al joven Cornelio encontrado, encontrado con delito electoral tipificado en la ley 15-19 del régimen electoral, su artículo 282, 283, 284. Está el expediente hecho y todo, pero la Junta del Distrito no lo va a someter. Ajá. Sí. Bueno, pero el Ministerio Público sí tiene que actuar independientemente de lo que diga la Junta del Distrito o no diga. Debería. Pero ya no. El Ministerio Público, profesor. Está obligado el Ministerio Público si hay un expediente abierto. El Ministerio Público. Si hay prueba del delito. Si hay prueba. Es una cualificación de actas. La suerte que los jóvenes que estaban ahí en la lucha por el voto democrático, encabezado por Camila Rodríguez Tavera, la hija de Minú, van a someter el expediente. Porque óiganme lo siguiente. No sé si ustedes han notado esto. El chico autor del fraude, lo reconoció por escrito. Sí, sí, sí. Por escrito. Se firmó un documento. Sí, sí, pidiendo perdón. ¿Y qué fue lo que hizo exactamente? Oh, que le puso el palito. Donde había un uno, puso un cien. ¿Pero una sola acta o hizo más de uno? No, varias. ¿Varias? Varias. Varias actas. Sí. Pero oía a Julieta Tejada, quien es la vocera de la Procuraduría General de la República, explicar que el Ministerio Público no entiende que esa sea una prueba, que esa no es una prueba válida, y que lo que va a hacer el Ministerio es estudiar el caso, a ver lo que hace. Ay, Julieta, mi querida Julieta. ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan que Julieta tuvo años de asistente mía ahí en Uno Más Sur? Sí, Juan Bolívar. Ese es su gran amiga. Mi gran amiga. Su gran amiga. Y gran amiga mía también. Sí. Eh, compañera. Una compañera de trabajo. Y además era la hermana de Ana, Juan. Juan nos dejó a Ana, su hermana. Sí, sí. Hasta su muerte fue otra alma de nosotros ahí. Pero, ¿es triste el papel que está desempeñando o la han puesto a desempeñar? No, que está desempeñando. Usted se va cuando las cosas no se hacen correctas. Eso es muy triste. Sí, bueno. Mire, Charlie Mariotti quedó en segundo lugar en las redes. ¿Y Charlie Mariotti qué hizo? Oh, Charlie Mariotti dijo que el presidente electo no puede hacer, no puede tener un procurador independiente porque para eso habría que modificar la Constitución. Ajá. ¿Para que sea independiente? Sí. Oh, pero basta con que el presidente decida que es independiente y ya no le va a tomar en cuenta. Voluntad política. Él se actúe con plena independencia porque quién es que le va a quitar la independencia, que no sea el presidente. No, pero ahí hay que hacer una aclaración importante. No existe la figura del procurador independiente en la legislación. Ahora, lo que ha dicho Luis Abinader, y lo ha reiterado, lo dijo en campaña y lo ha reiterado ahora, es que en las principales funciones del Ministerio Público, del Ministerio Público, van a ver personas que no van a ser del PRM ni de ningún partido, que son personas independientes de los partidos políticos y que reúnen las condiciones adecuadas para cumplir con una función que necesita ser adecentada, profesor. Está muy bien lo que usted dice. Y eso es legal, totalmente legal, eso es correcto. Claro, pero no es excluyente con lo que dice Juan. Claro que no. Y ponemos una personalidad con capacidad, con experiencia, con integridad e independiente. Que no se rinda al poder de turno. Por cierto que el presidente sigue esperando que la gente haga propuestas, y han hecho algunos, Juan 23, Participación Ciudadana, pero falta mucha gente que nos ha tenido que hacer propuestas esta vez. Juan, pero... El sociólogo no ha hecho propuestas. Ninguna. Pero la sociedad sí lo ha hecho, Juan Bolívar. Hay consenso, hay consenso. Yo digo un consenso muy amplio en la sociedad dominicana de que una mujer como Miriam Germán debería encabezar la Procuraduría General de la República. Hay una... Nadie ha cuestionado, porque no se atreven a cuestionar tampoco, a la exfiscal del Distrito Nacional que se está proponiendo para que vaya a un cargo importante en el Ministerio... Sí, porque no solamente es el Procurador General. Claro. Ahí hay... El presidente nombra hasta seis adjuntos, y después también está el de la... quien dirige el Departamento de Persecución de la Corrupción, la PESCA. PESCA. Exacto. Juan, a propósito de esto, sepan ustedes que no está todavía descartado el proceso que ha iniciado la Procuraduría General de la República que quiere nombrar ahora acerca de 300 fiscales a todos los niveles antes de irse. Eso es parte de delicadeza. Ah, pero totalmente, totalmente. Inclusive lo han cuestionado. Bueno, Participación Ciudadana, profesor. Sí, allí teníamos Fabiola Medina. Fabiola Medina. Fabiola Medina está al frente de Participación Ciudadana. Mira, se están haciendo ya muchas cosas por ahí en muchos organismos que hay que buscarlo y perseguirlo. Y eso, si alguien hay que perseguir inmediatamente y a todo el que haga una barbaridad hasta ahora. Sí. Eso es así. Pero es muy correcta la iniciativa de Participación Ciudadana de convertirse en parte del proceso y de objetar ese... Porque dice Participación Ciudadana que el procedimiento que se está usando para convocar a estos concursos y a estas evaluaciones he viciado y es totalmente incorrecto, ilegal. Y que, por tanto, debe de anularse ese procedimiento de convocatoria independientemente al momento que se está haciendo que también todos sabemos que se busca con esto, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, ojalá todo esto sea anulado. Mire, finalmente en las redes quedó en tercer lugar Danilo Díaz. ¿Quién hizo una rueda de prensa para decir que no deberían recontar los votos en Elías Piña? Que eso es ilegal, dice él, pero todo el mundo sabe que eso se puede recontar porque la diferencia es muy poco. Y además eso también puede ir al Tribunal Superior Electoral. Mire, licenciado, es una pena que no podamos dar, que nosotros no acostumbremos a enjuiciar el trabajo de los otros comunicadores, pero si fuera así, ahí habría uno que se habría ganado por completo lo de esta semana y el mes entero. Sí, sí. Dijo que el presidente Danilo Medina había demostrado que era el gran estratega político que es ahora en este proceso. Un artículo publicado en un diario de circulación nacional. Juan, se han dicho muchas cosas, Juan. Dice que el presidente Medina acaba de demostrar una vez más su extraordinaria condición del líder político y sobre todo de estratega político. Bueno, ¿y usted cree que en la Junta Electoral del Distrito terminen? Usted sabe que terminan a las dos semanas siempre, ¿verdad? Ya dijeron que terminaron ayer. Terminaron ayer, pero se les inició la revisión de los votos nulos. Pero todavía están revisando. No han terminado. Sí. No, lo que pasa es que lo mandaron a la Junta, para que la Junta diga porque acuérdense que con el método de Juan, ya ellos saben cuánto sacó cada partido. Y no están revisando votos nulos todavía anoche. Sí, sí, lo están revisando, así es. ¿Acabaron? Los votos nulos no. No, ellos terminaron. Ah, pues entonces todavía no han terminado. No, exactamente así es. Están revisando, todavía no han terminado. Tienes razón, Juan Bolívar. Terminaron de contar los votos. Pero ellos terminan siempre, ellos terminan siempre el sábado sus siguientes. O sea que mañana ellos habrán terminado, seguro. Las últimas dos elecciones han cogido dos semanas. Ahora, el tema ahora es un diputado que tenga en diputas. Sí, uno solo. Uno solo. Uno solo, sí. Los votos de uno solo. Sí, sí. Hay pocos votos de diferencia y entonces andan buscando uno por uno a ver si lo engañaron. Sí, sí. Sí. Qué cosa. Pero hubo que defender hasta con los dientes la candidatura, por ejemplo, de ese joven. Que sacó 17 mil votos. José Horacio, el más votado. Más le dice 7 mil votos, Juan Bolívar. El más votado, ¿verdad? Y se lo querían quitar, sí. Y se lo querían quitar con el Rusia y metiendo palitos y robando porque él era de un partido como Alianza País que no tenía acumulado mucho. Lo que acumuló fue por el voto de él. Así es. Entonces, para que el público entienda por qué era era que él haciendo el más votado estaba en peligro porque el más votado del PLD o del PRM no va a estar en peligro porque va a ser el primero que le toque ese partido y a cada uno de esos partidos le están tocando unos cuantos en el distrito. Por lo menos 7 u 8, ¿verdad? Cada uno. 6 u 7, por lo menos. El problema es que ese partido no va a estar en cada uno y entonces quitarle unos votos a él era eliminar ese partido para que uno de los grandes se quedara con ese puesto también. Se quedara con ese puesto también. Así es que es de deshonesta y de asquerosa la política en el país. Así es. Y la cantidad de gente deshonrada que hay y los que se hacen ciegos y los que son cómplices de toda la vagabundería que se hace. Bien, ¿a quién le damos el premio? Porque se nos acabó el tiempo. Vamos a dárselo a la alma. Bueno, usted lo llevará, profesor. Alma Cruz. Juan Bolívar le acompaña. Sí, yo no voy a ir, no, porque yo no he estado bien. No es del COVID, que yo no tengo el COVID, pero he estado con problemas, de una alergia. Bueno. Yo se lo llevo, yo se lo llevo. Bueno. Está bien. Lléveselo usted. Bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa y venimos de inmediato con el magistrado Claudio Aníbal Medrano. ¡Gracias!